Yo quisiera dejarle un mensaje a todos los buscadores del arcano, que no desistan, que si escuchan ese llamado interior, lo sigan, porque es vital que uno realmente se conozca quién soy, por qué estoy aquí y hacia dónde voy y qué tengo que entregar yo al mundo, porque al fin y al cabo vinimos con una misión. Son todas muy diversas y todas muy personales, no existe una misión igual a la otra, por eso los caminos son tan diversos. Por ejemplo el mío, que todo el mundo pensaba que yo me iba a dedicar 100% a la universidad, a lo académico y tengo este llamado espiritual, ¿cómo lo integro? Ahí descubro que mi carrera es la creación. Entonces cada uno de ustedes tiene que saber a qué vino y si el camino de ustedes es muy distinto al vecino o a lo que tus papás quieren o a lo que todos están esperando de ti, aunque sea el camino más increíble, síguelo, porque es tu camino, no viniste a hacer otra cosa. Uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad es que nos dejamos llevar tanto por la materia que si no ganamos dinero somos descartados, no existimos prácticamente. Entonces cuando un niño dice que quiere estudiar arte y el papá quiere que sea abogado porque abogado le da un estatus de vida, le va a dar dinero, le va a dar seguridad financiera. El niño está en esta disyuntiva, quiere seguir el arte, pero el padre quiere que siga este camino material. ¿Qué hace el niño? ¿Le hace caso al padre o sigue su corazón? Es ahí donde ustedes tienen que escuchar. ¿Qué quieren ustedes? Al fin y al cabo la vida es de uno. Uno tiene que tomar las decisiones, a veces cuestan, no son fáciles, decidir es algo complejo, pero la sinceridad hay que tenerla siempre. ¿Qué quiero hacer? Pregúntese siempre, ¿qué quiero hacer? ¿Me quiero tomar un té o un café? Es algo sencillo, saber lo que uno quiere. Si uno no sabe lo que uno quiere, uno suprime la voluntad propia por la voluntad ajena y eso se transforma en un vicio y en un gran problema después porque no nos conocemos y cuando no nos conocemos no sabemos a qué vinimos y nos volvemos realmente autómata. Vamos siguiendo un camino impuesto y no cumplimos nuestra misión y ahí vienen nuevas vidas y no hicimos la misión interior y se nos acumulan con nuevas misiones. Entonces es importante detenernos y escucharnos. Muchos de los problemas también que tenemos es porque nos rodeamos tanto de voces ajenas que no sabemos cómo habla nuestro corazón y es ahí que nosotros tenemos que escuchar, ponernos en silencio, cerrar los ojos. ¿Qué nos dice? Van a venir muchas palabras, muchos pensamientos, muchas voces impresionantes, muchas voces de crítica dependiendo de la forma de vida que tengamos. Van a ser críticas positivas, críticas negativas, porque el ego nos va a tratar de que no escuchemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra mente material va a tratar de hacernos la vida imposible si se quiere para que no meditemos. Y es importante que hagamos este ejercicio de meditar. Una vez al día sería lo ideal, pero como es un trabajo paulatino y al mismo tiempo es un trabajo que requiere tanta disciplina, podemos hacer lo siguiente, hacer un compromiso con uno mismo, hacer una meditación una vez al mes. Haciéndolo una vez al mes, tú eliges un día, te sientas en el mejor, en tu espacio, en el espacio de tu casa, en tu habitación o en el patio, donde tú quieras, en una plaza, te sientas lo más cómodo posible, cierras tus ojos o los puedes mantener abiertos como tú lo sientas que tienes que hacerlo. Y escucha, ¿qué te dicen? Y vas a darte cuenta que no solamente es tu voz la que se va a oír, sino que es la voz de tu maestro, tu guía espiritual. Cada uno de nosotros tiene muchos guías espirituales y muchos maestros. No tenemos uno solo, tenemos muchos. Por eso es importante escuchar estas voces que vienen del cosmos, porque así nosotros sabremos. Esa voz no viene del cosmos. Esa no. Esa no. La burra. Pero estaba muy buena. Sí, estaba súper interesante. En parte, escucha esas voces que vienen del cosmos. Ahí corto, sí. Ahí perfecto. Aprende a escuchar esas voces que vienen del interior del cosmos, como tú quieras. Es importante que escuchemos estas voces internas que vamos a descubrir que no son voces... Ay, de nuevo. Aprender a escuchar estas voces internas es importante porque nos permite saber qué camino estamos transitando. Por eso es importante, para que no nos perdamos.